Dice que su visión es cambiar el mundo y la humanidad de forma drástica, y se ha puesto manos a la obra, pero no estamos hablando de un supervillano, o sí. Hoy vamos a ver por qué Elon Musk está realmente cambiando el mundo. El pequeño Elon ya apuntaba maneras cuando con tan solo 12 años vendió su primer programa de ordenador para el Commodore Big 20, un videojuego a los Pace Invaders por el que le pagaron 500 euros. Se matriculó en dos carreras, Administración de Empresas y Física. Puede que, como nosotros, pienses que son carreras que no tienen que ver entre sí, pero él lo tuvo muy claro. Entró gracias a una beca, con lo que le quedaba un dólar diario después de pagar la casa, así que se pasó a la universidad alimentándose a base de perritos calientes y naranjas que compraba al por mayor. Creó su primera empresa, Zip2, con su hermano Kimball y un amigo, que consistía en el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de páginas web. Vamos, lo que hacen hasta tus amigos en sus casas. Pero ellos acabaron vendiendo la empresa a Compaq por 300 millones de dólares. En esa época, la mayor cantidad pagada nunca por una empresa de Internet. Y eso ya no lo hacen tus colegas. Y si lo hacen, ¡preséntanoslos! Pero todavía no había empezado a cambiar el mundo. Eso viene justo después, con Paypal. Con parte del dinero que consiguió con la venta de Zip2, fundó la empresa X.com, con una nueva tecnología que permitiría los pagos a través del email. Un año después, se fusionó con su competidora, Confinity, y pusieron de nombre a la nueva empresa, Paypal. Fue el CEO de la empresa hasta que sus compañeros le retiraron del cargo, pero siguió siendo su máximo accionista cuando fue vendida a eBay por 1.600 millones de dólares, de los cuales Elon se quedó con una buena tajada. Por cierto, que en el equipo original de Paypal estaban los que fueron fundadores de YouTube, Yelp, LinkedIn o Yammer. Eso sí que son buenos colegas. Recientemente a Elon le dio la morriña y compró el dominio de X.com por unos 3 millones de dólares. Un caprichito nostálgico. Después de la venta de Paypal, teníamos al bueno de más con dinero fresco pensando en cuál sería su próxima inversión. Y decidió que quería intentar llevar ratones y plantas a Marte. Como lo oyes, trató de comprar cohetes antiguos a Rusia para hacerlo, pero cuando le pidieron más de 8 millones por cada uno, llegó a la conclusión de que le saldría mucho más barato construirlos el mismo. Y se puso a ello. Así nació SpaceX. Hasta entonces los cohetes que se lanzaban al espacio eran de un solo uso. SpaceX consiguió reutilizar los cohetes. La reutilización es la clave de unos precios imbatibles. Tanto que hasta la NASA ha contratado sus servicios. ¿Y para qué quiere Elon más llegar a Marte? Stephen Hawking es una de las voces que dice que al ser humano le queda poco en la Tierra. Si no salimos de ella, pereceremos inexorablemente, según sus palabras. Y lo peor es que pone ese horizonte dentro de tan solo 100 años. Elon está muy de acuerdo. Y por ello SpaceX tiene un propósito claro, colonizar Marte. Sus planes son tener una colonia de un millón de personas en el planeta rojo para el 2060. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Probablemente no conozcas esta historia, pero a finales de los 90, General Motors sacó el primer coche eléctrico fabricado en serie por una gran compañía de coches, el EV1. Pero poco tiempo después decidió dejar de venderlos e incluso desguazó todas las unidades que tenía, excepto unos pocos que donaron a museos. El mismo año que se desguazaron todos los ejemplares del EV1, Elon Musk fue invitado a probar un nuevo coche electrónico de una compañía llamada AC Propulsion, del que solo iban a vender unas pocas unidades. Fascinado, intentó que los dueños de la compañía cambiaran de idea y fabricaran el coche en masa. Lo que hicieron en cambio fue poner en contacto a Elon con Martin Everhart, el ingeniero responsable, Elon y Musk junto a otros miembros de AC Propulsion fundaron Tesla Motors y el resto, Gas Historia. Y os preguntaréis por qué está cambiando el mundo Tesla, pues han sido los primeros fabricantes de coches puramente eléctricos en vender masivamente, empujando a otros fabricantes a tratar de hacer lo mismo. Su desarrollo de la conducción autónoma ha dejado atrás otros intentos como el de Google y ahora todos comprendemos que es una realidad que los coches se pueden conducir solos con muchos menos errores que los humanos, liberando además sus patentes para que todos puedan utilizarlas. El día que presentaron el Model 3 recibieron más de 180.000 reservas en las primeras 24 horas, siendo el récord de ventas para cualquier tipo de producto, incluidos iPhones por si te lo estás preguntando. Y por si fuera poco, el año que viene presentarán camiones que se conducen solos. ¿Cuánto queda para que veamos camiones sin conductores por las carreteras? Además, Tesla desarrolla sistemas de almacenamiento de baterías y paneles solares que han hecho mucho más accesible y eficiente el acceso a la energía solar en los hogares. La gran revolución no es tanto la capacidad de generar electricidad de los paneles solares como su capacidad de almacenar la energía para poder usarla en momentos de baja producción. Una batería Powerwall 2 puede abastecer una casa de dos dormitorios durante todo un día y si tiene paneles solares suficientes, lo puede hacer indefinidamente. Además, en 2016 presentaron unos bonitos tejados con apariencia real que en realidad eran paneles solares. ¿A qué molan? Cuando un ser humano normal pilla un atasco para ir al aeropuerto, se cabrea. Cuando Elon Musk pilla un atasco en Los Ángeles, decide que el tráfico está muy mal y que va a construir un túnel para llegar al aeropuerto en 10 minutos desde el centro de la ciudad, todo logrando abaratar el precio de excavación. Vamos, lo mismo que hizo con los cohetes, pero ahora para excavar. Según Elon, el sistema de túneles hacia abajo puede no tener fin, con lo que podría satisfacer las necesidades de transporte de cualquier ciudad, independientemente de su tamaño. ¿Nos comeremos atascos a 100 metros bajo tierra? Precisamente de túneles seguimos hablando con el hiperloop. El transporte en tren tiene dos grandes problemas a medida que aumenta la velocidad, la fricción y la resistencia del aire. ¿Cómo se solucionan esos dos problemas? Haciendo que el tren se mueva por levitación magnética en un tubo al vacío. De esa forma se podría alcanzar una velocidad superior a los 1.000 kilómetros por hora. Vamos, que podrías hacer los 600 kilómetros de Los Ángeles a San Francisco en 35 minutos. Si llega a materializarse, revolucionaría el transporte. Aunque muchos aseguran que es un proyecto muy complicado, que casi desafía las reglas de la física. ¿Tú viajarías a 1.000 kilómetros por hora de un túnel debajo de la tierra? ¿Cómo llevas lo de la claustrofobia? Elon Musk lleva mucho tiempo avisando de los peligros de la inteligencia artificial. De hecho, piensa que la inteligencia artificial es la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad. ¿Te suena a Terminator? Así que para evitarlo fundó Open All, una empresa sin ánimo de lucro para, textualmente, velar por el beneficio que la inteligencia artificial puede tener en la sociedad, protegiéndola al mismo tiempo de los peligros que podrían provocar su mal uso. ¿Será Elon Musk el nuevo John Connor? ¿O más bien será el creador de Skyler? Lo que está claro es que el auge de la inteligencia artificial está desplazando a los humanos. Tanto que llegará un punto en que seamos mucho menos eficientes, positivos, inteligentes, fuertes, veloces y resistentes que las máquinas. Así que si queremos competir con ellas, no nos queda más remedio que mejorarnos como especie. Por eso Elon compró Neuralink, una empresa de neurotecnología con un objetivo claro, mejorar nuestro cerebro conectándolo a ordenadores que nos hagan competir de tú a tú con las máquinas. Aunque de momento el proyecto está lleno de misterio. ¿Os imagináis estar conectados a internet con el cerebro? ¿Podrías darle like a este vídeo solo con el pensamiento? O incluso suscribirte si todavía no lo has hecho. Aunque de momento aceptamos que te suscribas a mano. Y dinos en los comentarios si tú también eres de los que piensa que lo más está cambiando el mundo o no, si viajarías a Marte o si conectarías tu cerebro a internet.